Bienvenidos a Mesa de Periodistas, el Estado mexicano de Guerrero es conocido a nivel internacional por el puerto de Acapulco, en el sexenio anterior por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y en los últimos meses por el paso del devastador huracán Otis. Pero más allá de esa visión internacional vamos al territorio, este territorio con zonas marginadas, pobreza y pobreza extrema, brechas de desigualdad profunda y no podemos minimizar la operación y disputa de cárteles de la droga y grupos criminales que ahora además extorsionan a la población que ya estaba al borde del precipicio. Han pasado gobiernos de todos los partidos políticos y queremos hacer una radiografía desde el punto de vista de quienes viven, sobreviven y trabajan en medio de esa situación. Le doy la bienvenida a Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero, Manuel Vázquez Arellano, diputado federal por Morena y uno de los sobrevivientes del caso Ayotzinapa y a Julián Andrade, escritorio y periodista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes. 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 prácticamente a todas las clases sociales, a pobres, clase media, ricos, millonarios que viven en la zona diamante y que abre un panorama que prefigura más dificultades en la principiosidad del Estado. Un Estado con altos niveles, altísimos niveles de pobreza extrema, de agregaría de Acapulco, altísima informalidad. La mayoría de los trabajadores, el 70%, no tiene ninguna prestación, no está sindicalizado, no tiene salario asegurado. Entonces, abre un contexto, un pan muy complicado para nuestro Estado. Julián, ¿coincides? ¿Agregarías algo? Bueno, claro, coincido con Juan. Él además tiene un análisis muy acabado y cotidiano de lo que ocurre en Acapulco y de lo que ocurre sobre todo en el Estado. Solo añadiría o reforzaría al señalar que a toda la complejidad que ya se señalaba, esta devastación por OTIS va a llevar a niveles de problemática social todavía mucho más elevados de los que conocemos y a los que hay que añadir, por supuesto, la presencia del crimen organizado, que además sigue extrayendo lo que se llama renta por la vía de las extorsiones. Lo vimos hace unos días con los transportistas que inclusive decidieron dejar de trabajar para visualizar esta problemática. O antes, en Chilpancingo, por ejemplo, con los vendedores de pollo y en muchos aspectos de esta economía, que es la economía cotidiana. Entonces, sí, es un cóctel difícil que no augura, me parece, por desgracia, nada bueno. Pero, como bien comentan ambos, antes del huracán había pobreza, desigualdad, operación de grupos criminales, obviamente con el expresidente Felipe Calderón, con el expresidente Enrique Peña Nieto, que particularmente marcó la agenda con el caso Ayotzinapa. Y había mucha esperanza con un cambio de gobierno ahora encabezado por una visión de izquierda como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde tu punto de vista, Manuel, ¿cómo ha cambiado esta situación con el paso de los años y de administraciones totalmente diferentes? Bueno, gracias por el espacio. Primeramente, un saludo a nuestros invitados, a los periodistas. Yo creo que ha cambiado muy poco en este aspecto del tema de seguridad. Tengo que decirlo, yo soy de Guerrero y conozco también el contexto que se vive allá, tanto en la sierra de Guerrero, donde yo provengo, de Tlacotepec, como de las otras regiones. Los grupos del crimen organizado siguen su disputa ininterrumpida. A veces unos, a veces otros. Las comunidades siguen en medio de estos conflictos, de estas guerras. Y pues al final son estas comunidades las que tienen que pagar los platos rotos. Y no se ha atendido. Pero entiendo que hay una política a largo plazo, a través de los programas sociales, de las políticas públicas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, también entiendo que estas darían sus resultados a mediano y largo plazo. Pero ¿qué hay en el corto plazo? Al final de cuentas, las personas siguen muriendo. Las personas siguen siendo desplazadas. Y eso es lo que quisiera decir en primer lugar. Ahora, ¿qué ha beneficiado? Si ves beneficios y retos por alcanzar todavía la operación de la Guardia Nacional para comenzar, Manuel. Sí, yo creo que, a ver, en mi caso particular hemos estado trabajando con ejidatarios en la Sierra de Guerrero, ahí donde se acaba de crear una nueva Reserva Nacional. Son más de 300 comunidades que se han brindado seguridad a sí mismas. Pero, pues, el crimen organizado, los grupos ya están, pues, ya casi llegándoles, ¿no? Entonces, piden presencia del Ejército y de la Guardia Nacional, cuarteles en ese lugar. No porque sean muy partidarios, saben, de militarizar o de esto que luego se politiza demasiado, sino porque sería un factor disuasivo frente a los grupos del crimen organizado. Lo que ha pasado en Buenavista, en Tetela del Río, en la presa del Caracol, pero recientemente también muchas poblaciones están exigiendo que haya por lo menos un cuartel de la Guardia Nacional que pueda disuadir a los grupos del crimen organizado, como lo son los tlacos y la familia michoacana, que son quienes ahora se están disputando el territorio en ese lugar y desplazan a las personas. Entonces, pues, eso es lo que tendrían que hacer según nuestro punto de vista y según lo que nos piden algunas comunidades en la Guardia Nacional en ese lugar. Juan, adelante. Sí, bueno, yo creo que hay una falla de fondo en la estrategia, que es apostar prácticamente todo a la fuerza militar, ya sea directamente a través del Ejército o de la Guardia Nacional, que es una policía militarizada. Es cierto que están oficiales, pero estos tienen un efecto no inmediato. Entonces, yo creo que la falla principal es que no se está propiciando la participación de la gente, de la sociedad, de las comunidades en contener el avance del crimen organizado. Sí, hay mucha desconfianza en las autoridades, la extorsión está extendidísima. En el Estado hay regiones enteras donde los grupos criminales controlan la vida cotidiana y la gente no se siente apoyada por sus autoridades. Es decir, no solamente por la presencia militar, sino que se propicie la organización desde abajo de la gente. La gente es la que está sufriendo el problema y, por lo tanto, si se propicia su organización, si no se le estigmatiza, si no se cree que todo lo va a resolver desde arriba solo el riesgo, se pueden encontrar soluciones y avanzar hacia una estrategia más integral para enfrentar un problema gravísimo que hace la vida cotidiana. Es decir, no son narcotraficantes que usen el territorio para el trasiego de drogas y que la lleven a Estados Unidos. No, no están encima de la gente todos los días. Bien decía Manuel, y quiero saber su opinión desde el lugar. A veces desde la Ciudad de México, desde los medios internacionales o nacionales, se cuestiona si la Guardia Nacional bajo el mando militar es una respuesta que puede brindar resultados a corto y a largo plazo para frenar la avanzada de operaciones de narcotráfico y del crimen organizado. Sin embargo, hoy por hoy vemos la crecida, por ejemplo, en actos de extorsión. ¿Realmente está dando resultados o cómo lo percibes tú, Julián? ¿Coincides con lo que se ha expuesto en la mesa? Creo que, digamos, no podemos hablar de grandes resultados. Yo creo que los datos están a la vista. Hay una suerte de catástrofe a nivel de seguridad. La violencia criminal no se ha revertido. Los homicidios, por desgracia, siguen ocurriendo. Y creo que esto tiene que ver con lo que decía Juan y con lo que también dice el diputado. Tiene que ver con que no se ha alcanzado a construir, digamos, las bases de una estrategia que pueda ser exitosa, que implique coordinación entre autoridades. Creo que esto es algo que a veces perdemos de vista, pero no hay mucha desde hace algunos años por las propias características del poder político que ahora hay en el país. Y esto complica la situación. Y hay que añadir que la gente tiene desconfianza de las autoridades. Recordemos algo. Para que haya extorsión, tiene que haber, por supuesto, una amenaza creíble. Es decir, que quien te extorsiona y la víctima pueda creer que puede ser sujeta de esa situación y pague por ello. Pero lo que está atrás de esto es lo que es catastrófico. Solo hay extorsión donde hay autoridades e instituciones débiles, donde la ciudadanía tiene miedo de acudir con las policías o con la Guardia Nacional. Entonces, sí, no veo yo la verdad y por desgracia que en los próximos años tengamos algo que celebrar. Y además, esta idea de que será en el larguísimo plazo cuando las condiciones sociales se reviertan, pues es un absurdo porque vivimos el presente. Como decía el economista Keynes, en el largo plazo todos van a estar muertos. Sí, largo o no tan largo, muy largo, pero al final vamos para allá. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Mesa de Periodistas. Hay que recordar que el Estado de Guerrero ha registrado en los últimos meses, a través de diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, testimonios de gente que sobrevivió a Otis, que sobrevivió a Ayotzinapa, que ha sobrevivido a todos estos factores que ya pusimos sobre la mesa, pero que ahora son extorsionados por recibir programas sociales, por vender pollo, por vender tortillas. Una situación que pocas veces hemos registrado de ese tamaño. Así que al volver, vamos al análisis sobre este tema. Gracias. 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 Gracias por continuar en Mesa de Periodistas. Tras el paso del huracán Otis por Acapulco particularmente, pero varios municipios del Estado de Guerrero, se habla de la crecida de la operación y diversificación de los grupos del narcotráfico, de grupos criminales que ahora extorsionan, por ejemplo, a beneficiarios de programas sociales, es decir, las clases desfavorecidas que están recibiendo algún tipo de apoyo económico por parte del gobierno federal, a gente que vende pollo, a gente que vende tortilla, recientemente a conductores del transporte público, que además evidentemente afecta la vida productiva de un Estado de por sí ya golpeado. Manuel, en este sentido, ¿cómo acotar el avance de las operaciones y la diversificación de las operaciones de grupos criminales cuando se percibe, se registra una debilidad institucional desde la alcaldía, la gobernadora, el gobierno federal? Perdón, no escuché bien la primera parte de la pregunta. Sí, después del paso del huracán Otis, se registra en varios medios de comunicación actos de extorsión a gente que vende pollo, gente que vende tortillas, gente que recibe programas sociales, conductores del transporte público, es decir, la clase más baja trabajadora que está tratando de salir adelante, que incluso se ve afectada cuando no logra tomar un camión para ir a trabajar. Sí, claro, es que, como lo mencionábamos desde hace un rato, creo que el tema de los grupos organizados ha afectado la cotidianidad de toda la vida de las personas en las comunidades más pequeñas, en los municipios, en las regiones incluso, y pareciera que los gobiernos municipales no le pueden entrar, no le pueden enfrentarlos, es complicadísimo a ese nivel y siempre se tiene que recurrir a la federación. Pero no pueden solos o renuncian a esa obligación, es que es una debilidad institucional y evidentemente está en una situación muy complicada frente a grupos criminales de esa magnitud con esos vínculos, pero no pueden, son omisos, se esconden atrás del gobierno federal porque pasó lo mismo con la alcaldesa, con la gobernadora, evidentemente con el gabinete, no puede ser solamente responsabilidad en este caso del presidente, pero vaya que muchas veces parece que él sale, da la cara y se acabó. Sí, claro, a ver, a ver, ahí hay una situación que hay que dejar muy clara, es para mí, en mi municipio, si yo me postulara presidente municipal, tendría que dialogar sí o sí con esos individuos, con esos grupos del crimen organizado en Tlacotepec, por ejemplo, yo no podría enfrentarlos, no podría tomar un discurso de enfrentamiento contra los grupos organizados si no tengo una coordinación, un respaldo del Estado y de la federación. Suele pasar que hay una descoordinación tal que dejan solos a los presidentes municipales, a los alcaldes, los que no se coluden y quieren entrarle a resolver el problema de la incidencia delictiva en esos lugares, porque si los dejan solos, lo que vemos es, se traduce en asesinato de presidentes municipales, de alcaldes, de regidores, de personas, y tampoco podemos entrar en esa dinámica, así de sencillo. Ahora, las comunidades que se resisten son obligadas a destruirse también, algunas tienen que defenderse, tienen que tomar las armas, se convierten en autodefensas, buscan de dónde armarse. Entonces, esa es la realidad que está viviendo el país, y si no la atendemos pronto, pues va a mermar aún más la cotidianidad de nuestra vida, de nuestras poblaciones. Ya no va a ser solo la tortilla, la carne, las tienditas más pequeñas, o sea, va a ser todo, y entonces, esa ausencia, pues la gente se tiene que preguntar, ¿a quién le pagamos impuestos? ¿Al gobierno o a los grupos de crimen organizados? Entonces, no podemos cerrar los ojos ante esta situación, y no creo que solamente sea en Guerrero. Claro. Claro, totalmente de acuerdo. Y quisiera que nos pusiéramos en el zapato, en los zapatos de la gente que está en el lugar, obviamente desde el gobierno, o desde los zapatos, también de los medios de comunicación, como tú dices, en algún momento tienen que dialogar como gobiernos. Sin embargo, no es lo mismo dialogar que verse ya vinculados, corrompidos, ser partícipes de esta red criminal solamente como para dejarlo en claro, Manuel, ¿cierto? Los grupos de la delincuencia organizada incidirán, tratarán de incidir, tratarán de postular, incluso a muchas personas con las cuales ellos creen que podrán dialogar. Y vamos a tener a unos que se someten a ellos, a otros que no se someten a ellos, y a otros que no saben ni qué hacer. Entonces, de todos los partidos políticos, eso hay que dejarlo claro también. Entonces hay que estar muy pendientes del próximo proceso electoral, porque todo el mundo va a estar en riesgo. O te matan por no someterte, o te mata otro grupo por someterte a otro grupo. Agua. Claro. Desde cualquier punto del país, o a cualquier país que esté escuchando con atención, es que es verdaderamente grave y dramático que estemos hablando de que efectivamente el próximo proceso electoral puede mancharse de sangre precisamente porque este es el escenario con el que le va a tocar lidiar a la gobernadora actual de Guerrero, a la alcaldesa, a los aspirantes a cargos de elección popular. Juan, ese es más o menos el escenario con el que se van a enfrentar. Y bueno, también de paso, te pregunto, ¿no? la evaluación para enfrentar la situación de inseguridad y la tragedia, la devastación que dejó Etis por parte de la gobernadora, la alcaldesa, el Gabinete Federal. Sí, sí, estamos en el peor de los mundos posibles. La devastación que dejó el huracán y la apertura de un proceso electoral que en Guerrero históricamente ha sido acompañado de violencia, de asesinatos de candidatos, de imposición de candidatos, de obligar a candidatos ya registrados incluso a retirarse de la contienda. Entonces, sí, estamos por entrar a una situación muy difícil. La mayoría de las actividades económicas, las más fuertes en Acapulco siguen paradas, los grandes hoteles de cinco estrellas siguen cerrados, esto crea un círculo vicioso porque los restaurantes de alta gama o los que más vivizas o ingresos generan para los trabajadores y para el Estado pues no abren porque no tienen clientes, las plazas comerciales siguen cerradas, en este contexto pues los grupos de crimen organizado están perdiendo su base de extorsión, la amplia base para extorsionar que tenían antes, entonces se están concentrando en algunos grupos de la población porque no tienen recursos, en Chilpancingo están preocupados de que se muevan hacia allá los grupos de Acapulco porque están perdiendo ingresos en esta ciudad, entonces si no hay efectivamente una intervención decidida decidida yo lo complicado porque estamos en época de campañas no hay posibilidades de una política de Estado de consenso de todas las fuerzas políticas de cómo enfrentar el problema más bien cada fuerza política va a tratar de aprovechar esta situación para sus propios intereses yo veo un panorama realmente muy complicado para mi Estado Julián pues sí es una situación digamos compleja como ya se señaló en época electoral esto se reducen las posibilidades de los acuerdos pero se requiere un gran acuerdo nacional para enfrentar a a la criminalidad creo que hay algo que no debemos perder de vista para combatir al crimen se requiere de voluntad de voluntad de los órdenes de gobierno donde efectivamente la federación en este caso la guardia nacional tienen que hacer su trabajo pero poco se avanza si los gobernadores los abrazos no balazos no dieron resultados no es una política firme no por supuesto que no pero digo los datos ahí están son datos duros es una es una verdadera barbaridad pero tampoco nadie está proponiendo que que la respuesta sea una una utilización insensata de la fuerza no lo que se requiere es que el estado vuelva a tener las capacidades que debe tener y le garantice a la ciudadanía la seguridad es decir tenemos que avanzar a un proyecto de seguridad ciudadana con estándares por supuesto de respeto a la ley y a los derechos humanos pero si las autoridades no quieren participar en Guerrero ahí en Chirpancingo tienen una presidenta municipal que desayuna o come tacos ahí con los criminales y dice que ya se va a postular para para algún cargo o la gobernadora que cuando ocurre una desgracia simplemente no aparece entonces bajo esa lógica todo este cóctel de problemas que describían muy bien el diputado y que con puntualidad describe también muy bien Juan pues solo se van a potenciar porque no no veo no veo en este momento ninguna acción para que pensemos que esto va a mejorar y en términos electorales como se dijo y además con razón los grupos criminales están incidiendo están incidiendo y además porque luego no se hacen las cosas desde el 2022 el tribunal electoral ordenó al INE hacer un mapa de riesgos colocar filtros para ver quiénes son los que se postulan evitar que el crimen organizado incida pero pues no se hacen las cosas también 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 vivimos en una suerte de negligencia de gran calibre que que paga la población ¿no? claro entonces sí un panorama oscuro como decía Juan el peor de los mundos sí sin duda claro y evidentemente se queda sobre la mesa si las instituciones el Estado mexicano la democracia mexicana es lo suficientemente fuerte para enfrentar todas estas amenazas cuando estamos a meses de las elecciones federales las elecciones más grandes de la historia de México donde se van a elegir nueve o bueno ocho gobernadores una jefa de gobierno pero también a muchos de los mandos estatales de los mandos municipales con estos retos que en ese caso estamos abordando el caso de Guerrero pero que no es el único Estado precisamente en esta situación le quiero agradecer a Juan Angulo director del periódico El Sur de Guerrero Manuel Vázquez Arellano diputado federal por Morena y uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa y Julián Andrade escritor y periodista gracias a los tres por estar con nosotros a los tres